El primer hombre de Dios es que me explico en su cena Que en mi vida está buena y me digo ahora bien Porque la sangre que tiene también corre por mis penas Porque la sangre que tiene también corre por mis penas Soy un niño soñador que habla hoy de tu vida Soy un niño soñador que habla hoy de tu vida Y esperaste que te animé, padre, fuente del amor Digo al divino pastor que me firme en tu paella Que en las luces de verdad llega a mí tu inscripción Sangre de tu corazón también corre por mis penas Sangre de tu corazón también corre por mis penas Soy la parcha de los años que resbala en tu cabello Soy la parcha de los años que resbala en tu cabello Dejamos a un puendero de tu cabello de tu cabello Verde los años que resbala en tu cabello de tu cabello Y la parcha de los años que resbala en tu cabello de tu cabello No loeadas, se la parcha de los años que resbala en tu cabello Soledamos un caldo tan buena y desmuro a recibir La sangre a mi de mí, también corre con mi pena La sangre a mi de mí, también corre con mi pena La sangre a mi de mí, también corre con mi pena La sangre a mi de mí, también corre con mi pena La sangre a mi de mí, también corre con mi pena Amén Un aplauso a Jesús, a María y a don José Nos vemos a la costa de la vida Gracias por ver el video